Gracias. Gracias. Lo que queremos presentar hoy es una solución de servicios de infraestructura software defined. Pero antes de comenzar, me gustaría dedicar 10 o 15 minutos para hablar de qué es la Produban, de cómo nos colocamos las tecnologías open source y después entrar más en detalle sobre la palestra. La Produban es una de las empresas de tecnología del Grupo Santander. Nos cuidamos de la operación de las infraestructuras de TI como un servicio integrado, focando en varias áreas. Estamos trabajando en la operación de los centros de datos y sus interconexiones, en la operación de las infraestructuras de TI como un propio servicio, en la disminución del riesgo operacional y en la monitorización de las infraestructuras. No somos una empresa internacional. Estamos en más de 9 países, somos más de 5.000 profesionales y atendemos a más de 120 empresas del grupo. O más conocido es el banco, pero tenemos otras empresas. Para ofrecerse servicio, nos desenvolvemos una estrategia de tecnología abalancada en tres pilares. Una es la cualidad del servicio, eso es colocar el foco en el servicio entregado. Otra es disminuir el riesgo operacional, eso es colocar el foco en la entrega del servicio y cómo hacemos las cosas. Y por último, la eficiencia, que es tirar el mayor valor agregado de cada dólar o euro que colocamos en la compañía. Somos una compañía que tenemos unidades locales, per todo cliente, ofreciendo un servicio 24x7, 365. Y tenemos una serie de unidades globais que aportan un valor agregado de transferencia de conocimiento. Elas desenvolve una serie de modelos que van desde un modelo de gerenciamiento de las infraestructuras TI hasta un modelo de arquitecturas de TI. Ese modelo, nos decidimos concentrar los nuestros activos de TI en cinco grandes centros de dados corporativos, localizados en cuatro países. En España, en el Reino Unido, en el Brasil y en el México. Les tienen 6.000 metros cuadrados aproximadamente de salas TI. Están interconectados por una GED internacional, también operada por la propia Produban. Lo que nos decidimos es dedicar una serie de infraestructuras de TI para cada uno de esos clientes y basear las nuestras infraestructuras en arquitecturas X86. Entonces, llega un momento en que tenemos esa serie de infraestructuras, pero necesitamos reagir de una forma ágil para todas aquellas nuevas tecnologías que están llegando. Y comenzamos a pensar que podría ser bom comenzar a incorporar en esas infraestructuras más clásicas todas esas nuevas ideas. Y comenzamos a pensar cómo es que esas ideas y nuevas tecnologías podrían ser incorporadas en la nosa compañía. Para eso, lo que hicimos fue una idea interna y enxergar cuál es la carga de trabajo que tenemos en nuestros data centers, considerando o dado como elemento crítico. Ahí llegamos a una clasificación en tres tipos de cargas de trabajo. Colocamos, llamamos UMA, que se llamamos de computación simples, que es aquellos tipos de carga donde la gente puede perder o dado y tenga un tiempo de recuperación rápido. Estoy hablando de los sistemas web, Waze, e-mail, etc. Un segundo tipo de dados, que nos llamamos de computación media, que son principalmente bancos de dados o otros dados que son cimentes para otros sistemas. Y, por último, la computación pesada, que sería básicamente un mainframe, o dado crítico de verdad. Partiendo de esa clasificación, obtenho un 60% de las minas infraestructuras que puedo evoluir y aplicar nuevas tecnologías. Después de hacer ese análisis interno, nos llamamos para afuera y comenzamos a enxergar lo que estaban haciendo. Aquelas compañías que tienen una carga de trabajo similar a aquella que yo llamé de computación simples. Falamos con las grandes compañías de Internet y tiramos una serie de conclusiones bastante interesantes. Todas se les concentran también los seus activos de TI en centros de datos propios. Todas se les tienen un gran volumen de usuario. Todas se les desenvolven su propia tecnología. Ellos no compran tecnología, sino que desenvolven tanto software como hardware. Y, lo más importante, prácticamente todas ellas liberaron sus tecnologías en el marco open source. Entonces, nos preguntamos, si ese marco open source es bueno para todas estas compañías, ¿será que es bueno para la gente? Y decidimos pular. Decidimos pular y comenzar a usar las tecnologías open source. Por varios motivos. O primero, nos tenemos una libertad de escolha en las soluciones. O segundo, conseguimos parametrizar las soluciones de acuerdo a un ambiente concreto. Por ejemplo, usamos o Bind como servidor de DNS. Nos conseguimos multiplicar por 10, o número de resoluciones de DNS por segundo, simplemente compilando o código para los propios hardware. O modelo de comunidades baseado en un compartillamiento de conocimiento. Si hacemos una solución que sea buena para todo el mundo, es siempre mejor que sea específicamente para un proyecto concreto. Y, por último, além de eso, es más barato que un versus un modelo propietario. Entonces, nos comenzamos a usar tecnologías open source en el año 2011. Y, básicamente, son tres grandes ondas. Tenemos una primera onda, donde experimentamos con el sistema operacional y con todos los aplicativos que no van del sistema operacional. Una segunda onda, donde procuramos soluciones open source para resolver problemas específicos. Un de ellos es los servicios de infraestructura que os voy a hablar después. Y, ahora, una tercera grande onda que estamos experimentando con las tecnologías de software defined, AT o hardware open source, que básicamente es Open Compute. Para podermos experimentar con estas nuevas tecnologías, nos desenvolvemos un modelo de relacionamiento con las comunidades. Cuando tenemos un problema, procuramos si existe una solución open source que ya resuelva ese problema. Si no existe, procuramos el conocimiento. Y puede ser una empresa, puede ser una universidad, o puede ser un grupo de desenvolvedores. En ese caso, si no existe, financiamos el proyecto por dos motivos. Un, nos reservamos el derecho de uso. Y otro, cedemos ese código a la comunidad. Aquí tenemos dos ejemplos de proyectos que nos comenzamos, que son un DLC OVIAPS, y que se concluirán con acriazados de dos empresas totalmente desvinculadas con NOSCO. Un de ellos es un proyecto de IPS, baseado en SNORT, que dio lugar a una compañía que se llama Headborder. Fuimos a la Universidad de Sevilla, procuramos un desenvolvimiento para los IPS que nos precisábamos. Y ellos hacieron un bom, generaron una idea de negocio y, posteriormente, desenvolveron esa compañía. A segunda, que son los VAPS, que son todos los servicios de infraestructuras, acontece la misma cosa. Después de solucionar o NOSO problema específico, vira una compañía. También somos patrocinadores y apoyamos bastantes iniciativas en Open Source. Por varios motivos. O primero, porque estamos tirando mucho valor de las tecnologías Open Source, y achamos que hay una forma más rápida de devolver ese valor a toda la comunidad. Y segundo, porque estas compañías cuidan la cualidad del software. Por ejemplo, el grupo de Open SHH, el eje se ve el año pasado, son 2.000 dólares en dos asoes. Es muy difícil que ellos puedan desenvolver y divulgar un código con un financiamiento tan pequeño. Antes de comenzar directamente con la presentación, gustaría mostrar tres slides que son bastante interesantes. La primera, esta mostra la presentación relativa de nuevas instalaciones de sistema operacional entre los años 2011 y 2012 en el Data Center de España, en Madrid. Demoramos casi un año en integrar directamente el sistema operacional, básicamente Linux. Pero ese año sirvió para dos cosas. Una, los times técnicos pegaron confianza en la solución. Y la segunda, y mucho más importante, la directoría ejecutiva se convenció de que el uso de las tecnologías Open Source era posible en entornos críticos, en entornos tradicionalmente que no querían el uso de este tipo de tecnologías. Otra idea que quería traer para vosotros, estamos ahora mismo experimentando con la tecnología Open Compute. Elevar las ideas de Open Source Pro Hardware. Es una idea que comenzó Facebook y que viró un proyecto totalmente fuera relacionado con él y que enmarca todas las infraestructuras de TI dentro del Data Center. Desde el propio Data Center en sí, a T-Servidores, GD y Armazenamiento. Nos unimos al proyecto en 2013 y en 2015 ya tenemos los primeros servidores baseados en el estándar Open Compute. Por último, y como ya he introducido para los BIAPs, el proyecto de los IPS de Snort, aquel que expliqué que viró compañía, necesitamos, por temas legales, tener toda una camada de IPS. Achamos que el IPS de Snort era suficiente, que atendía a nuestras necesidades, mas precisamos de una camada para gerenciamiento, para console, para dotar de unas características más de operación y de gerenciamiento. Procuramos ese conocimiento en una universidad de España, en Sevilla, y desenvolveron esa camada de software. La camada de software está disponible en Open Source y, além de eso, les desenvolverán su propia compañía. El siguiente proyecto es el proyecto de BIAPs, que voy a ceder a palabra para o Xavier. Hola. Haré la presentación en castellano, no falo portugués, lo siento. Iré lento, espero que podamos entendernos. Un poco el origen de todo, tal cual comentaba José, es las propias necesidades del banco. Tenían una infraestructura muy dedicada a tener infraestructura dedicada a cada uno de los clientes. Eso, sobre todo, lo que estaba llevando es a utilizar cantidad de physical appliances para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que había que darle ciclo de vida. Esto estamos hablando del 2011. A partir de ahí, vimos que la virtualización para los servicios de infraestructura sería una manera de poder agilizar ese despliegue de servicios de infraestructura. Y a partir de ahí es donde nació la necesidad de poder virtualizar los servicios de infraestructura y hacer que su gestión sea mucho más ágil y potente. Entonces, a partir de ahí nació el producto BIAPs. Bueno, como esto es un PDF, no tiene movimiento. Os cuento. BIAPs lo que va a permitir hacer es lo siguiente. Vamos a poder desplegar una consola. ¿De acuerdo? Y esa consola, que no deja de ser una máquina virtual, nos va a permitir hacer todo el soporte del ciclo de vida de los servicios de infraestructura. En este caso, estamos soportando cinco grandes servicios de infraestructura. Son relays de correo, estamos soportando DNS, DHCP, NTP, estamos soportando IP Load Balance, estamos soportando Firewalls y estamos soportando Proxys HTTP. Esos cinco tipos, con el producto BIAPs y su consola, lo que vamos a conseguir, si le das, es dotarlos de un ciclo de vida completo. Es decir, los vamos a desplegar en un entorno totalmente virtualizado y vamos a permitir hacer desde la instalación, es decir, un despliegue rápido y fácil. Vamos a permitir hacer toda la configuración del servicio a base de Wizards y a base de Frontend HTTP, todo eso a través de la propia consola. Vamos a permitir hacer la configuración avanzada del propio servicio. A medida que estamos entregando nuevas versiones, vamos a poder actualizar todos esos servicios desde la consola. Vamos a poder gestionar, por ejemplo, toda la concentración de logs de los servicios a la consola centralizada. Vamos a poder monitorizarlos, es decir, saber que esos servicios de infraestructura básicos están operando correctamente. Vamos a poder auditar sus configuraciones, es decir, saber que nadie los está alterando fuera de lo que es el ciclo de gestión del producto. En definitiva, si os fijáis, todo lo necesario para que todos los principales servicios de infraestructura se puedan gestionar desde el propio producto y todo ello corriendo en un entorno totalmente virtualizado. Además, puede ser cualquier entorno virtualizado, sea VMware, sea OpenStack, sea KVM, KVM, etc. Un poco por comentar componentes. Tenemos, tal cual veíamos antes, la consola central. Todos los productos están basados en Centos, es decir, el sistema operativo base es Centos. Hemos querido remarcar en rojo las partes que nosotros estamos desarrollando. Básicamente, estamos desarrollando una gran API que nos va a permitir gestionar el producto. Tenemos la parte de portal, tenemos la parte de API. Estamos utilizando, por ejemplo, un repositorio interno de paquetes RPM para Centos. Estamos utilizando Elasticsearch para poder indexar en tiempo real todos los logs que concentramos. Y estamos utilizando esta API, que es parte de nuestro desarrollo, para gestionar los diversos nodos de servicios. Los nodos de servicios, DNS de HCP, Load Balance, Firewall, Proxy, Relais de Correo. Lo que nos van a permitir es ejecutar el servicio como tal de una manera muy sencilla y desplegarlos de una manera muy sencilla. Vale. Entonces, visto muy rápidamente qué es el producto, yo creo que la mejor manera de entenderlo es ver dónde lo estamos aplicando. Entonces, lo que hemos hecho aquí es un pequeño resumen de casos de uso que estamos utilizando del producto, en este caso, en Produban, en el banco. Por ejemplo, un primer caso de uso sería el despliegue de DNS secundarios. Es decir, el DNS primario está corriendo en una tecnología, en este caso como pueda ser Infoblocks. Y VApps lo que está haciendo son dos grandes labores. Por un lado, tenemos un clúster de equipos Load Balance, además el producto como tal permite clasterizar cualquier servicio de manera automatizada o de manera automática. Y tenemos por detrás una granja de servidores de DNS que nos permiten dar el servicio a los clientes, en este caso DNS secundarios. Pensad que existen DNS secundarios con más de 200 zonas delegadas y con un nivel de rendimiento realmente importante. Este sería un primer escenario el cual podemos solucionar tanto en agilidad, es decir, a la hora de desplegarlo, como en costes. Es decir, el hecho de no tener que licenciar todas estas cajas dentro de lo que es la arquitectura de infraestructuras del banco. Otro caso, que es una variante de la anterior, sería cuando tenemos un Active Directory y nosotros lo que estamos haciendo es como DNS primario de ese Active Directory. Además, con actualizaciones dinámicas. Sería una pequeña variante de la anterior y lo mismo, pareja de Load Balance en activo-pasivo y servidores DNS por detrás. Fijaos que siempre os dibujamos la consola, que es la que se encarga de gestionar la administración, despliegue, configuración, actualización y los nodos de servicio. Todo ello corriendo en máquinas virtuales. Evidentemente, estos son diagramas lógicos. Otro de los casos es balanceando servicios de LDAP en el banco. Por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es balancear, en este caso, LDAPs de Oracle con Health Check propios de LDAP para poder hacer búsquedas dentro de LDAP para saber si el LDAP está activo o no está activo, etc. Otro de los casos es balancear web servers, en este caso, balanceos de servidores Tivoli. Es otro de los casos que estamos solucionando con Bia Apps. Balancear, en este caso, cajas de proxys HTTP. Fijaos que estas cajas, en este caso, son cajas BlueCode. Nosotros también soportamos el servicio HTTP. Existen entornos donde, es más, está utilizándose el producto comercial porque tiene algún tipo de funcionalidades que nosotros todavía implementamos. Y veremos que, más adelante, tenemos el mismo ejemplo con cajas HTTP que son nuestras. Otro de los casos, uno de los casos que se está utilizando muchísimo es el envío masivo de correos a través de cajas de relay de Bia Apps. Es decir, por un lado, el balanceo se lo proporciona Bia Apps y, por otro lado, los servidores Relays SMTP los están implementando, en este caso, Bia Apps. En este caso, los productores del correo lo que hacen es hablan con el balanceador. El balanceador se lo envía a los Relays de correos y estos se encargan de hacer el delivery hacia Internet. En este caso, el balanceo de servicios J-Proxy. Se están utilizando en entornos de Big Data. Proxys, lo que veíamos antes de Proxys BlueCode. En este caso, también tenemos instalaciones donde los proxys están implementados con Bia Apps. Balanceo y servicios de Proxy. Otro de los casos que estamos implementando es, una de las mejoras que hemos introducido en el primer semestre de este año, es hacer balanceos K7 en HTTP y, además, poder ofrecer el servicio de SSL offload. Es decir, el propio balanceador está haciendo tanto finalizar túneles SSL como poder hacer balanceos con K7, persistencia por cookies, etc. Esa es una de las cosas que ya estamos haciendo. Por ejemplo, Load Balance, para poder hacer eso, estamos utilizando el producto HA Proxy. De hecho, todas nuestras cajas, aquí no hemos traído el detalle, pero luego podemos comentarlo si queréis. Todas nuestras cajas, nosotros no estamos desarrollando, por ejemplo, un balanceador HTTP. Ya existe en el mercado Open Source, HA Proxy, que hace una labor excelente. Nosotros lo que estamos haciendo es implementar toda la API de gestión para que sea realmente muy sencillo el integrar sus servicios dentro de la caja y del producto. Al igual que en Load Balance tenemos HA Proxy o IPVS. Por ejemplo, en Firewall estamos utilizando Offshore Wall, que es un producto que nos permite trabajar las reglas desde un nivel mucho más alto. En DNS estamos utilizando Bind, por supuesto, es el estándar. En Proxy estamos utilizando Squid. En Relay de correo estamos utilizando Postfix. Nosotros lo que hacemos ahí es integrar el mejor software Open Source y aportar la capa de gestión. Otro de los casos, por ejemplo, los link servers están siendo balanceados por Load Balance de VApps. Estamos balanceando servicios como SIP y más de 10 servicios diferentes propios del link server. Me gustaría enseñaros unos cuantos screenshots de cómo trabaja el producto. Como la presentación es pequeña, no nos da tiempo a hacer una demo en real, pero sí que me gustaría enseñaros algunos screenshots de cómo trabaja el producto para que os hagáis una idea. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una lista de servicios desplegados. En esta parte de aquí, en pequeñito, saldría el icono del tipo de flavor que es, el nombre, IP, dónde está desplegado, el estado que tiene, etc. Desde aquí podríamos desplegar nuevos, gestionarlos, ver sus logs, etc. Por ejemplo, para todos los servicios desplegados tenemos todas las estadísticas de uso, de rendimiento y demás. Todo eso se configura automáticamente. No hay que hacer ningún trabajo extra. Los Virtual Appliance trabajan o se preconfiguran ya automáticamente. Otra de las cosas que tenemos, os decía antes al principio, estamos utilizando Elasticsearch. Este sería el frontend integrado de Elasticsearch, Kibana, dentro del producto, donde estamos viendo todos los logs concentrados en tiempo real de los nodos en la consola central. Por ejemplo, es muy útil para los servidores de firewall, para los servidores de correo, donde tengo N servidores de correo. Y quiero saber por dónde ha pasado un correo en concreto. Pues como tengo todo el log concentrado, es muy fácil el poderlo encontrar. Por ejemplo, si estoy gestionando una zona, tengo un flavor de DNS, tengo un DNS primario y quiero dar de alta una nueva zona. Pues aquí lo que tendría es, por un lado, tendría la lista de zonas. Una de las zonas, ahora aquí lo que le he dicho es crear una nueva, pongo nombre, le digo el tipo. A partir de que tengo la zona, tendría la capacidad de dar de alta registros en esa zona, poder recargarla, etc. Es decir, toda la gestión que yo tendría que hacer con Bind normalmente en ficheros, es algo que ya puedo hacer directamente gráficamente. ¿Qué más? Todos los nodos no dejan de ser máquinas virtuales centros, es decir, servidores virtuales como tales tienen IPs, tienen configuración de red, tienen configuración de servicios, tienen todo tipo de configuraciones. Todo ello están asistidos desde la API de gestión, ¿vale? Y como están asistidos desde la API de gestión, pues la red como tal también tiene su gestión. Fijaos que estamos soportando bilans, estamos soportando todo eso. ¿Por qué? Pues porque los firewalls normalmente tienen trunks y a partir de ahí gestionamos bilans lógicas en el sistema operativo, etc. Pues todo ese tipo de cosas desde la propia API del producto son gestionables. Para que os hagáis una idea, todos los firewalls tienen su propio dashboard. En este caso, pues es algo de este estilo, donde vemos todas las VIPs que están definidas. Esto mismo lo veríamos en Load Balance, lo veríamos en DNS, etc. Y personalizando esta parte de aquí con la información propia del servicio. Por ejemplo, esta es una pantalla en la cual podemos ver gráficas en tiempo real de una VIP de balanceo, que sería esta. Y dos real servers, en este caso, serían esta parte de aquí debajo, donde vemos conexiones por segundo, paquetes por segundo y bytes por segundo. Mejor dicho, bits por segundo. Ya os digo, arriba tendríamos la VIP y abajo los real servers, paquetes entrantes, paquetes salientes. De esa manera es muy fácilmente monitorizable una VIP si está trabajando bien, si está balanceando correctamente, etc. Ese tipo de funcionalidades intentamos trabajarlas mucho para que realmente sea útil el frontend de cara a los operadores. Por ejemplo, pues en el caso del correo, pues aquí lo que vamos a ver es tamaño de las colas de envío, en el dashboard vamos a ver cuáles son los dominios configurados. A partir de los menús de configuración vamos a poder gestionar qué dominios vamos a enviar, si vamos a enviar directamente a internet, si vamos a hacer un mail routing determinado. De hecho, ahora, por ejemplo, la versión que liberamos soporta antivirus, es decir, podemos activarle el Clamam para poder gestionar antivirus. Es decir, todo ello se configura desde la API de gestión y del portal. En el caso del proxy, pues tres cuartos de lo mismo, veríamos, pues eso, cuántas reglas tenemos de proxy inverso o de proxy reverso. Lo mismo, desde aquí podemos gestionar las ACLs que queremos darle de alta al proxy. En el proxy ya estamos soportando integrarse con Active Directory para poder hacer las autentificaciones de los usuarios. Estamos soportando todo tipo de ACLs que Squid esté soportando y todo eso de manera totalmente gráfica. En el caso del firewall, estamos utilizando, como os decía antes, Shorewall, que es el producto que nos permite definir objetos de alto nivel de firewall, aunque luego internamente acaben siendo reglas IP-tables. Lo que pasa es que si nosotros ponemos aquí un frontend para dar de alta reglas IP-tables directamente, yo creo que el 99% de la gente se nos asusta. Nosotros lo que hemos hecho aquí es dar de alta reglas de alto nivel. Es decir, definir zonas en la red, definir interfaces con esas zonas, definir una política global entre zonas y luego tener las excepciones a esa política. Es decir, las reglas donde vamos a tener las clásicas reglas, source, destination, protocol y action. De esa manera lo que estamos consiguiendo es tener un firewall que sea mucho más amigable y del cual normalmente la gente está mucho más acostumbrada. Si está tocando firewalls como checkpoint o otro tipo de firewalls de ámbito comercial. Nosotros lo que hemos intentado aquí es emular al máximo esa funcionalidad para que la transición desde un entorno más comercial a un entorno más abierto como es el nuestro sea más sencillo. Si ponemos reglas IP-tables directamente yo creo que la gente se nos acabaría asustando en ese aspecto. Vale, pues hasta aquí la presentación. Deciros, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis el producto como tal. Está disponible en vApps.org. Tenemos un canal YouTube donde estamos colocando tutoriales. Todo el desarrollo está metido en este servicio que supongo que conoceréis que es RedMine. ¿Vale? Un servicio de desarrollo, la verdad, muy interesante. En Twitter nos encontráis en arroba vApps, info arroba vApps.org, pues es un correo que recibo yo directamente. ¿Vale? Lo digo porque una de las cosas, uno de los motivos principales por los cuales hemos querido venir a esta feria es porque nosotros hasta ahora hemos estado, tal cual comentaba José, muy volcados en ofrecer y desarrollar el producto. Nosotros ahora uno de los objetivos que tenemos es crear comunidad. ¿Vale? Y de hecho queremos, nosotros estamos, tenemos la base en España, pero en Brasil tenemos ya tres personas. Y nos gustaría mucho crear comunidad en Brasil, ¿vale? Es decir, que hubiera comunidad de usuarios, escuchar vuestros feedbacks sobre funcionalidades, integración con entornos de cloud, ¿vale? Es decir, nosotros nos hemos focalizado en tener unos servicios muy potentes con muchas funcionalidades y uno de los grandes retos que tenemos es tener mayor integración con los entornos de cloud. Es decir, integrar lo que sería el propio producto con los hipervisores, las controladoras de los clouds. ¿Para qué? Pues para poder automatizar la creación de nuevos servicios. Todo nuestro producto se basa en una API REST, con lo cual es fácilmente integrable con elementos externos. En definitiva, os pido ayuda de cara a crear comunidad, recibir feedback, etc. ¿Vale? Y por mi parte, poco más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ah, muy bien. ¿Ni tú, Marcos, vas a preguntar? Os regalaría camiseta, pero solo tengo esta y soy feo para quedarme sin camiseta. Sí, 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 tú pregunta en portugués que algo entenderemos. Y si no... Gracias, entonces. Mi pregunta es, ¿la su herramienta ya entrega alguna cosa relacionada a software-defined networking? ¿Alguna cosa con controladores? Estamos en ese camino. Bueno, es decir, yo creo que definirnos como software-defined network creo que sería un poco exagerado. Pero si te fijas, nosotros estamos ofreciendo servicios básicos que una software-defined network va a acabar necesitando. Como es el DNS, DHCP, Firewall, Load Balance, SMTP, Relay, Proxy... Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros lo que queremos es mejorar nuestra consola, nuestra CMI, Central Management Interface, para poder integrarnos con los elementos, el ecosistema que hay alrededor de un cloud, de un entorno cloud, de un entorno software-defined network. Es decir, ese es el camino que queremos ir avanzando. Pero es cierto que hasta ahora nos hemos procurado mucho más en tener mucha funcionalidad en cada uno de esos servicios. Bueno, nosotros ahí, por ejemplo, estamos haciendo cosas como blindar, es decir, hacer un hardening muy fuerte del tuning del sistema operativo. Para poder soportar ese tipo de ataques. Otra de las cosas que estamos haciendo en seguridad es, por ejemplo, el DNS permitir... Tengo la sensación que ahora se oye mucho más fuerte. Ah, vale. Por ejemplo, en el DNS estamos implementando un firewall DNS para poder evitar el uso fraudulento del DNS, pues, por ejemplo, para conectarse a VPNs externas, robo de información, etc. En definitiva, intentamos colocar toda la seguridad posible alrededor de esos servicios. ¿Por qué? Porque son de propósito definido y nos permiten hacer un tuning muy fino en ese aspecto. ¿Vale? Si usted quiere... So, para complementar con respecto a los ataques de DNS, nos tenemos también varios frameworks y, pues, se no puede atacar solo con una única ferramenta. Mas, lo que ha permitido VApps, cuando nos detectamos un tráfico totalmente detectado como ataque, sí que la ferramenta permite desplegar varios DNS para poder atender el volumen. Entonces, es más una cosa de todas las acciones que son tomadas cuando estamos sobre un ataque de DDoS. Entonces, la agilidad y la capacidad de gestión es una de las grandes ventajas de esta ferramenta. Gracias. ¿Más preguntas? Un segundito. A ver, a ver. Ah, nosotros corremos... Nosotros trabajamos... Es muy buena pregunta. Nosotros trabajamos encima del hipervisor. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos utilizando o corriendo encima de VMware, estamos corriendo encima de KVM, KVM. ¿Vale? Y virtualmente podríamos correr encima de cualquiera de ellos. Es decir, de Microsoft, Shen, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos encima de una máquina CentOS. ¿Vale? Yo creo que a día de hoy CentOS, Red Hat, es la máquina donde puede correr en más hipervisores diferentes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene drivers absolutamente para todos. ¿Vale? Entonces, nosotros en ese aspecto somos agnósticos al hipervisor como tal. Sí que es cierto que nosotros tenemos ya ciertas integraciones, por ejemplo, para poder crear máquinas automáticamente. En Tom, sí que es verdad que tenemos que tener una integración con el hipervisor. Pero a la hora de correr, de trabajar encima del hipervisor, no tenemos ningún problema con ningún... De hecho, en Amazon podríamos estar trabajando nuestros B-Apps. ¿Por qué? Porque son máquinas CentOS. Las puedo desplegar en cualquier sitio. De hecho, podríamos tener una versión física del producto. ¿Por qué? Porque es una máquina CentOS. Es decir, la puedo desplegar en cualquier hardware. Pero en los casos citados, normalmente es VMware o hay casos donde ustedes trabajaron con hipervisores KVM o otros? Tenemos los dos, VMware y KVM. Son los dos casos que estamos utilizando. VMware y KVM. La cual comentaba Marcos, tenemos un caso en el cual estamos trabajando con OpenStack. Pero bueno, que OpenStack, en el fondo, el hipervisor es KVM. Exactamente. ¿Eh? Bueno, ese es uno de los trabajos que estamos avanzando, el soportar un DNS Firewall. Muy bien, pues, obrigado. Muy tan, muy tan obrigado de escuchar el discurso. Gracias.